¡Poncho, mi café! En el súper me confunde encontrar tantos cafés. Clásico, original, premium, especial, extra, anónimo. ¡No! Y de pronto... Estoy en Chiapas. Donde muchas cooperativas producen café orgánico en cafetales de sombra. Que protegen al suelo de la erosión y ayudan a mantener la biodiversidad. Quien se preocupa por el ambiente, selecciona productos que lo cuidan. Elaborados por grupos responsables para un comercio justo que beneficia a todos. Este café es un sabroso ejemplo de muchos productos desarrollados con responsabilidad. En cada paso del proceso se protege el ambiente y los derechos de quienes participan en su elaboración. Es muy fácil, solo tienes que elegirlos y hacer valer tu poder como consumidor. Recuerda que si es saludable para ti, es saludable para la sociedad y saludable para el planeta.